La tierra difícil es que ustedes pongan una caja quinta Yo estoy separando a mí hace un año Le voy a poner una caja quinta de Mercedes Spring Porque el carro tiene un motor Es un trailer del año 50 Mira esto, como ya saben Mira, mira Entonces, estoy cambiando de la caja Es un carro de la caja Si, es un carro de la caja Te responde en el bar Y todo eso ya estamos reparando, vamos a ver. Lleva un año y vi todo eso. Lleva un año y vi todo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lleva un año y vi todo, vamos a ver.